Aguantamos un segundo, Sofi Largo, pase, viene buscando el pique finalmente de Borbas, tira Borbas, ¡Gol! ¡Gol! De River apareció Tiago Borbas, el minuto de juego, minuto 30 de esta primera parte, comienza ganando la dárcera. Un pase profundo, se durmió en la defensa Alex Darubio, Lucas Monzone, y River comienza ganando de visitante Wander 0. River uno pega primero en el Clásico, la dárcena. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y no nos dio el tiempo ni de presentarnos, pero realmente hizo fácil lo que el otro día no le salía, gran jugada del Choli Castro, Luciano Boggio trasladando, y luego Borbas, que finalmente se le abre el arco, y se pone lindo, se pone lindo este Clásico del Prado con este 1 a 0 del equipo del Chavo Díaz. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Otra vez Wander, Coagliata, que hace el slalom, tira un remate, golazo, goolazo, goolazo, goolazo de Wanderers. Nicolás Coagliata hizo un slalom por la tribuna, Tito Borja se encaró para el medio, sobre el vértice del área para sacar un remate bárbaro de pierna derecha, colocarla en el poste zurdo de Hichazo en 21 minutos de esta primera parte, empata el bohemio Wanderers 1, River 1, Coagliata hizo la individual flor de golazo para Wanderers. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Lo anticipaba hace algunos minutos, Wanderers se arma y Wanderers va llegando un poco más al arco de Salvador Hichazo y fue un golazo, la hizo individual pero muy, pero muy bien Nicolás Coagliata y puso este golazo, se pone lindo el Clásico del Prado con este 1 a 1. Gonzalo Castro que va a mandar esta pelota hacia el ángulo que sería América y Colombia en el estadio, bailotea Marcos Montiel con Monzón en la marca, viene el centro al medio, cruza el área, pidieron penal, penal para River, penal para River, entró cabeceando Tiago Galeto, pidieron mano del hombre de Wanderers que entraba, que era veros, penal para River, Laura cuando están quedando 9 minutos, que viste vos por favor. Claramente penal le indica a Vero que le tocan el brazo, en el pecho, pero no, finalmente le tocó la mano, no lo podemos volver a ver porque no tenemos bar en este partido como les anticipaba, pero fue claro penal que es para sentenciar el partido para River. Y señoras y señores en un segundo tiempo Chato tiene una oportunidad de oro, la dársela le va a pegar Matías Arezzo con su pierna derecha, bailotea justamente en la raya de la muerte, justamente Ignacio de Arrua Barrena, 36 minutos, segundo tiempo, va a habilitar Ribeiro, le va a pegar el goleador Matías Arezzo, toma carrera, viene el 9, va Matías Arezzo, tiro. Gol, 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 de River Matías Arezzo, otra vez con el código penal por segunda semana consecutiva, Matías Arezzo mantiene con vida la esperanza de River en este campeonato, su apertura, 36 minutos desde el segundo tiempo, Arezzo cambia penal por gol, Wonders 1, River 2, fuerte, al medio, como tiene que ser un penal Matías Arezzo, y la ilusión de River sigue intacta. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Golazo de Matías Arezzo, que no por ser penal va a dejar de ser golazo, porque la categoría de Matías se ve cuando tira ese penal que abre justamente el marcador, el 2-1 para River merecía un poco más, a pesar de no tener demasiado la pelota.